La parada oficial siempre en la chocolaterie, chocolaterie, en la fábrica de chocolates. Si nos paramos aquí, te dan... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué hacen aquí? ¿Chocolate? Puedes comer chocolate y unos helados. Unos helados y unos postrecitos muy ricos. Y está en un terreno lleno de viñedos y pues es muy bonita la vista también. Es la primera vez que venimos desde la pandemia, entonces no sabemos cómo voy a estar adentro porque normalmente hay muchísima gente. Ahora no sabemos qué va a pasar y normalmente te dan... A ver, para que vean la vista. Es preciosa. Te dan muestras de chocolates y aquí ves cómo hacen el chocolate, pero quién sabe si nos van a dar muestras de chocolate esta vez. Así es que vamos a entrar. Sí, ahí están las muestras gratis, pero te la dan una por una. ¿Qué van a pedir, chicas? ¿Cuál comiste? ¿Está rico? Delicioso. Pero les enseño atrás, afuera. Aquí es inmenso. Y atrás hay una terraza. Y aquí puedes ver cómo hacen el chocolate. Y este chocolate es un poco famoso. Y es de Yara Valley. Hacen unos manitos, no sé si pueden ver. ¡Hacen! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y aquí está. Y aquí está. Los helados y por acá están los pasteles. Los pasteles y esta vez me voy a llevar este, el strawberry. Yummy, yummy, yummy. Estamos aquí tomándonos el helado y Patrick está grabando allá atrás. Y compré unos chocolates para regalar. La bolsita, el Tampa. Miren la vista, es hermoso. Y hay viñedos por todos lados. Esto está en... ¿Dónde estamos? En Yara Valley. En el Yara Valley.